Y yo para ver si les vamos a pensar Yo perdonco que quiero un mundo feliz Y yo por si nadie me quiere escuchar Hacen los niños que hacen la voz Que abran al mundo a escuchar Que dudan sus potes y que llenan un sol En ellos está la verdad Hacen los niños que viven en paz Y a menos que sufren dolor Hacen los niños que no cantarán Porque han apagado su dolor Hacen los niños que hacen la voz Que abran al mundo a escuchar Que dudan sus potes y que llenan un sol En ellos está la verdad Hacen los niños que viven en paz De aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán Porque han apagado su dolor Y a menos que no cantarán Y a menos que no cantarán Que no cantarán sus potes y que llenan un sol Que no cantarán sus potes y que llenan un sol Un aplauso para ellas En lenguaje de señas Ellas fueron Mariales García Evelyn Álvarez Y Emily Ford Para que estas princesas se sientan con alegría Sigue el aplauso para ellas Sigue el aplaudiendo No paran de aplaudirle Hermosa princesa Que Dios te bendiga Seguimos con Evelyn Aplauso de señas Aplauso de señas Bendisima Y ahora recibimos a Emily Ford Y seguimos con esos aplausos De señas No pares de aplaudir Aplauso, aplauso, aplauso Aplauso Y ahora recibimos a estas tres hermosas modelos Y quiero ver todo el público Que se levante de su asiento Y eleve esas manos al cielo Con toda la alegría Y con todo el gozo De recibir A estas tres hermosas princesas Sigue aplaudiendo Aplaudiendo, aplaudiendo Y de esta manera nosotros Les pedimos a estas tres hermosas princesas Al señor Miguel Moreno Él es fotógrafo Y lo recibimos con un fuerte aplauso Aplauso para Miguel por favor A ver Miguel Ya somos amigos Hemos trabajado juntos En varias oportunidades Patante joven Miguel Pero ya tiene un repertorio De aparatos Inmensamente profesional ¿Verdad? Cuéntanos un poco A ver cuéntanos ¿Cuál fue tu aporte Acá a esta grandiosa gana? Este bueno Yo este es mi primera Participando en mi video Llegada de la gran exposición de fotos Y de verdad Que fue una experiencia Maravillosa Compartir con Con toda la persona Con la cual estoy Con la oportunidad de fotografiar Y demostrar que para Para ser modelo No necesariamente Tienes que ser Bello físicamente Sino Más que todo La actitud Que muestras frente a la cámara Así es Hermosos de corazón Eso es importantísimo Reciba su premio Recibe tu primer reconocimiento Miguel Y continuamos entonces Entregando un siguiente reconocimiento Y él es Rancés Ollarves Aplausos para Rancés Por favor Para recibirlo Rancés Ollarves Rancés ¿Dónde están los aplausos Para Rancés? A ver Rancés Cuéntanos ¿Cuál fue el aporte Que tuviste Para el video De Galanet? Muy buenas noches Yo fui participante En el 2011 Como modelo En este año Me apoyé Pero fue como El señor César La fotografía Es una parte Muy importante Para la fotografía No es tanto El modelo Ni el fotógrafo Ni la cámara Es lo que tú muestras Al frente de la cámara Así es ¿Cómo te desempeñas A través de eso? ¿Cómo muestras Tu ser interno A través de eso? Buenas noches A ver Fuerte el aplauso Para Rancés Bastante joven En estos chicos Que empiezan a salir Y con muchísimo talento ¿Dónde están los aplausos Para recibir a Miguel Ángel? Un fuerte aplauso A Miguel Ángel Vamos a ver Acá se encuentra Bienvenido A ver Cuéntanos ¿Cuál fue tu aporte A esta gran gala Y a esta gran noche? Cuéntanos Yo soy Arte de video de gala Desde que video de gala Como empresa nace Y los he acompañado Siempre En los últimos dos años He echado un poco de casa Siempre los acompaño Con las tomas Las imágenes Y bueno Cualquier apoyo Que se les va a brindar Disculpen En especial En casos como la de hoy Que las últimas elecciones Han sido Para la recaudación De fondos De una asociación Que necesita apoyo Perfecto Una buena labor Un fuerte aplauso Para él Agradecido Y a esta la familia Vamos a nuestra primera chica Y ella es Mariana Hernández Cada una de nuestras fotografías Fueron realizadas En las locaciones En la hacienda Nazaret Ubicada en los altos de Payas Y otras tomas Fueron tomadas En la casa De los altos Sinto Histórico De Maracay Ella es Mariana Hernández Y tenemos en escena A nuestra princesa Eidimar Herrera Dice que quiere ser Misa de agua ¿Verdad que es el potencial? A ver que dice el morado Le recordamos que en pantalla Se observan las imágenes De Mariana Hernández Ella no pudo acompañarnos En la noche de hoy Recordándoles que entonces Cada una de estas fotografías Fueron tomadas por video de gala En las locaciones De Hacienda Nazaret Y la casa de los altos Sitio Histórico De Maracay Continuamos con Kelly Coronado Un fuerte aplauso Ella es Kelly Coronado Recibimos a Grace Barreto ¿Dónde están los aplausos Para Grace Barreto? Arriba la bulla Cada una de estas chicas Está realizando Un excelente trabajo Así que merecen ser Aplaudidas con energía Continuamos con Alejandra Irumba Seguimos con Amonelix Rojas ¿Dónde están los aplausos Para esta guapa? Aplausos Seguidamente Nos acompaña Melanie Galinte ¿Y dónde está la guía Para Melanie? Aplausos Aplausos Seguimos con Uspiayri Riyatiaga Continuamos con Aplausos 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 Recibimos a Marielis Guevara Categoría 13 a 16 Ella es Marielis Guevara, un fuerte aplauso para ella Y ahora recibimos a continuación al escenario a Guimaris Pinto Recordando que todas las cuentas fueron tomadas en Hacienda Nazaret y en Casa de los Santos Y ahora recibimos al escenario a Giovanna Bello Y ahora recibimos al escenario con un fuerte aplauso a Andrea Gilis ¡Gracias! 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 Y con un fuerte aplauso recibimos a Yalexi Valencia ¡Gracias! 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 Y ahora recibimos con un fuerte aplauso a Valentina Palacios Todas las fotografías están hechas y realizadas por videodegana.com Un fuerte aplauso para Naomi Rodriguez Ahora a continuación vienen las categorías de Femina 17 a 21 años. Y vamos a recibir al centro del escenario a Galilea Pavó. ¡Gracias! 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 Y con un fuerte aplauso Ahora recibimos a Giovanna Bello Y recibimos con un fuerte aplauso al centro del escenario Ahora la modelo Andrea Piri Y ahora recibimos con un fuerte aplauso a Raizbel Mendoza Ahora recibimos con un fuerte aplauso a Carlos Ovalles Recordando que estas fotografías fueron tomadas por mi regala En la siena Nazaret y en Casa de los Ángeles Ahora recibimos a Gilexi Valencia Y recibimos con un fuerte aplauso a Valentina Palacios Ahora recibimos al centro del escenario a Naomi Rodríguez Ahora recibimos con un fuerte aplauso a Valentina Rechia ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a recibir ahora a las chicas de 17 a 21 años ¡Gracias! ¡Gracias! For吉four ¡Gracias! 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 Y recibamos Colus Estamos viendo en pantalla las fotos de Galilea Pavó Está siendo evaluada por medio de la pantalla Galilea Pavó Y ahora sí recibimos con un fuerte aplauso a Judith Mar Pérez Siendo evaluada en pasarela y fotografía Estas fotografías fueron realizadas en la Hacienda Nazaret y en Casa de los Santos Y recibamos de nuevo un fuerte aplauso a María Angélica Jardín ¡Gracias! 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 Ahora recibamos con un fuerte aplauso a Brigitte Azuaje ¡Gracias! 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 A continuación vamos a recibir la categoría de caballero Bienvenidos a Brian Molina Que se escuchen bien fuerte los aplausos para recibir a Brian Molina Que se escuchen bien fuerte los aplausos para recibir a Brian Molina